Bueno, muchas gracias a todos por estar, le damos la bienvenida, y bueno, en esta que es su casa. Hoy es un día muy importante, hacemos el lanzamiento de esta en nuestras listas a la Convención Nacional y Departamental, pero lo que voy a hacer es la interna del partido, estamos con la lista 40-40 de la 4-3-3, con Martín Guizarria, la cabeza de la 40-40, y José Luis Gómez, la cabeza de la 4-3-3, y bueno, agradezco la presencia del senador Bona Silva, que nos está acompañando hoy, y también a dirigentes de otras listas, y caudillos no solo de Cardona, sino también de todo el departamento, del partido de todos los tiempos, que nos acompañan a estar en un rato con su presencia. Este es un movimiento nuevo, es un equipo que va a trabajar por la renovación y por el cambio, tanto nacional como departamental, y vamos a buscar eso. Queremos renovar las políticas, queremos renovar las personas que están hoy en el gobierno, y consideramos que así no podemos seguir, todos vemos día tras día la situación en la cual están nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros hogares, la inseguridad, la educación, la sociedad se está deteriorando, y bueno, por eso que este grupo de personas, que tiene una visión común, se plantea eso, renovar y cambiar, no solo el espectro nacional, sino también el espectro departamental. Buscamos mejorar y aportar día tras día nuevas ideas, no solo para el partido, sino para el cliente de toda la sociedad. Y bueno, voy a ser un punto breve nomás, quiero agradecerles de nuevo, que todos hayan venido, se hayan tomado un viertito hoy, que justo está jugando Uruguay, las noches son tan frías, para escuchar unas palabras. Estuve de suplente de Guillermo, en dos periodos, en un periodo, en el último periodo, y después quedamos los últimos seis meses de internet. Pasado ese lapso, nos tuvimos un problema ahí con la gente de la 203, nos pareció conveniente separarnos, formamos una agrupación, renovación y cambio, y primero nos uníamos con Martín, con los jóvenes, y nos uníamos en los jóvenes, lo cual ya tuvimos muy bien, le ganamos alianza acá en Soriano, y bueno, nos entusiasmamos para formar esta nueva agrupación a nivel departamental y nacional. La 433 es fundamental para nosotros sacar los convencionales, para poder seguir mi carrera. Tenemos un equipo nuevo, de gente, poca gente política, son pocos los que realmente hemos emocionado política, en el caso mío un poco, son de las primeras veces que estoy hablando del público, así que no se sorprendan si me centraba un poco. Nos gustó también mucho el tema de Javier García, y bueno, vamos con el Senado de él, que nos lo entusiasmó realmente mucho, es un tipo espectacular, muy sencillo, muy servicial, que tiene una participación en el Parlamento muy importante, conjuntamente con Sebastián acá presente. ¡Gracias!